Hola, Michelle. Bájate de ahí. Necesito un trabajo temporal para recuperar a uno de mis clientes de masaje. ¿Qué? ¿Ya nos asustaste otra vez? No, para nada. Es que sea idiota. Organizó trayendo a tu masaje en casa y ahora le pones a ti. ¿Simi? Oye, Chandler, ¿qué le pondría a pasar para ti? Gracias, Joy. Es una buena idea. Claro, ¿de qué se trata? Bueno, verás, mi secretaria acaba de pedirme dos semanas de baja. Creo que le van a sacar una de sus temas. Bueno, es una historia sin la menor importancia. Yo podría sustituirla. Mira, no sé si eres la persona adecuada para buscarla. Es que se necesita ser normal. La parte de ti. Yo podría conseguirlo. Bebe, bebe, bebe. ¿Qué es eso? Es mi nuevo buscador. Bueno, ¿qué demonios necesita un buscador en paleontólogo? No es para emergencias de dinosaurios. Socorro, date prisa, sigue incendido. No. Es para que cuando Karol esté de parto pueda localizarme en el estero testé. Lo único que tiene que hacer es marcar el signo del signo. ¡Buen número! Imposible el nombre de Karolini. Bueno, ya nos veremos de ahora. ¿Vas a ver a Karolini? ¿No? ¿Para que no? ¿Cuándo teníamos...? Bueno, es el cobertor de Karolini. ¿En la universidad? Oye, a ese hombre niño no le interesa la ley, ¿no? ¿Qué edad que tienes? No, claro que no. Ni siquiera lo he preguntado. Porque lo he tenido. ¿Qué? ¿Quieren aparente euros? ¿O más? Bien. Veinticinco, veintiséis. Tengo veintiséis. ¡Ja! Ahí lo tienes. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay algún mensaje? No. André no está. Sí, estoy seguro. No, no hago ese tipo de servicios del buscador. ¿Servicios? Mire, usted busca al cincuenta y cinco Jumbo. Sí, exacto. Así es. Jumbo con U, ¿sabe? No, yo creo que sería una gran decepción. ¿A juzgar por su número? Sí, no. Yo sería una gran decepción. Sí, de acuerdo. Adiós. Hola. Hola. ¿Qué tal tu primer día? Una delicia. Conocí a todos los demás en la oficina. Todo el mundo es tan simpático. ¿Ves? Vale la pena conocer al hombre que lleva mis zapatos. No he dicho a nadie que te conocía. ¿Pero por qué no? No. Bueno, ya sabes. Es que les cae muy mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabía qué? ¿A quién le caigo mal? A todos, excepto... No, a todos. No puede ser. Sí, es cierto. Hasta te imitan. Me imitan. Y lo hacen muy bien. Algo así como... ¿Podrías traerlo más deprisa? ¿No? No hablo así. Ay, por favor, Chandler. Yo creo que sí. Las colinas están vivas al sonido de la música. Mi marraquetita. Mi marraquetita. No, no. Mi marraquetita. Eso es falso. No hablo así. ¿Es que sí? No. No. Eso es... Eso es... Eso es muy falso. Ya. ¡Basta! Está muy mal lo que hemos hecho. No, por Dios. Acabo de besarme con un niño que ni siquiera había nacido durante el Bicentenario. ¿Qué más da? ¡Itan, céntrate! ¿Por qué no me lo dijiste? Yo tampoco te confío en tu verdadera edad. Ay, eso es distinto. Mi mentira no nos convierte en delincuentes en nueve departamentos. ¿En qué estabas pensando? No pensaba en nada. No, 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 no lo dijiste. Enamorándome de ti. ¿De verdad? Lo siento. No. No. Pues desenamórate. No deberías estar aquí. Mañana tienes clases. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Soy una de esas mujeres que sale con jovencitos. Soy la llorona. Hola. Sí. Andrea llegará allá en 45 minutos. Sí, no se preocupe, de acuerdo. Adiós. Es más fácil de esta forma. ¿O me contaste que diseñaste la otra? No, olvídalo. ¿Por qué no? ¿O acaso estuve especialmente sexy? Sí. Está bien, Vale. Esta vez no eras el único que estaba ahí. También estaba... Joey. Dime una cosa. ¿Había alguien más ahí? No. No. ¿Estás segura? ¿No había alguien que estés repartiendo las bolsinas o algo por el estilo? No. Solo nosotros tres. Ah. Oye. Acláreme una cosa. Primero lo hiciste tú y Charlie. No, tú y yo. Oye, Charlie y yo. No. ¿Sabes qué? Durante un rato, ni siquiera estaba yo. Ay, qué escena tan romántica, colega. Hola, Mónica. Oye, Mónica. ¿Y tan ha vuelto a llamar? Mónica. ¡Mónica! ¿Qué? ¿Y tan ha vuelto a llamar? ¿Qué pasa? ¿Es que ya no sales con él? No, es que a veces las cosas no terminan de hacer nada. ¿Y no es que necesita una nota para saltarse la clase de gimnasia? Oye, yo no me lo sé. Yo no les he dicho nada, te lo juro. Ha pasado por favor. Ajá. Oye, la próxima vez te hablas con él. ¿Por qué no le preguntas cuál de los 4 de Roger es el más fuerte? ¡Oh, sí! Ajá. Amplidez tan divertida. ¿Pueden pararla ya? Perdón. Morphosis. Este es el Osario. ¡Piranosaurio! Bueno, yo los dejo. Cuida. ¿A dónde vas? Oh, a celebrar con cañón de un compañero de la oficina. ¿De la oficina? Pero a mí nadie me ha dicho nada. ¡No! ¡Lo sé! Es que... Forma parte de todo este rollo de los que no soportan el apoyo del jefe y todo eso. Tienes que entenderlo. No entiendo. Hace un mes todo el mundo era amigo mío. Y aunque me hayan ascendido, sigo siendo el mismo de siempre. Bueno, entonces... Creo que deberías ir a la fiesta y relacionarte con todos, así verán que sigues siendo el mismo de siempre. ¿Tú crees? Supuesto que sí, claro. Ok, vamos. Vamos, vamos. Pero, una cosa. ¿No te importa si no vamos juntos? Es que no quiero ser la idiota aquí en China, ¿sabes? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! No, no, no... Anoche estuve en género, ¿no lo crees? Era el rey del karaoke cantando Un olor a tabaco y chanel ¿Verdad? Bueno, sí, anoche estuve en tu compañía Pero siguen burlándose de ellos ¿Qué? Es que ahora creen que pretendes hacerte simpático Que pretendes ser uno de nosotros Que quiere ser uno de nosotros, pero no hablando No entiendo nada Bueno, a mí me parece bastante lógico, ¿sabes? Porque tienes que aceptarlo Karen es uno de los grandes sufartos, ¿entiendes? Es el que los contrata y es el que los despide Me parece que es un pecado ¿En serio? Ajá, pero ellos no son amigos tuyos Pero es que yo solo quiero hacer... No, pero no puedes Pero es que yo solo...